...desarrollando la actividad en el marco de los Juegos Evita Municipales, ya se juegan las finales y de eso vamos a hablar con el Coordinador de Deportes de la Municipalidad, el Profesor Federico Martín, que está en línea. Federico, buen día, gracias por atendernos. ¿Federico? A ver, a ver, si nos está escuchando. ¿Vos me escuchás? Ahora sí, ahora sí. Rumbo a paso, por eso se va a cortar, estamos con los Profes rumbo a paso para organizar todo lo de la final de los Juegos Evita del Fusat. Bien, bueno, una buena participación, un buen balance hasta acá, contanos cómo se llega a esta final. No, buenísimo, primero principal que nos vamos a una localidad, que era lo que queríamos en el primer momento, así que bueno, en conjunto con la delegación ya tenemos todo programado, así que bueno, llegar y obviamente preparar los detalles del cronograma de sectores, que son seis equipos en el cual va a haber dos zonas de tres, está Guanaco, Paso y cuatro equipos de Pebojó que clasificaron en su momento, en la primera instancia, así que bueno, nada, como mínimo cada equipo va a jugar dos partidos y después va a haber una semifinal y final. Bien. No va a ser tan dinámico como lo que hemos hecho en el Nacional, porque teníamos dos playones, pero bueno, vamos a tratar de que los chicos estén obviamente en movimiento, porque más allá que el día los acompañó, pero bueno, por suerte el solcito está. Bien. Federico decía, hasta acá un buen balance de lo que ha sido esta propuesta municipal. Ahí estamos con el inconveniente de la señal en las cartas. Ah, ¿estamos sin señal? Ahora sí, ahora te recuperamos. Decía, hasta acá es bueno el balance de la participación de los chicos. No nos va a ser posible, me parece, hablar... Ok. Ahí sí. Ahora sí, dale. No, es un chiste. Cada vez que decimos que sí, desaparece. Es corta. Ahora estamos ahí con un inconveniente, bueno, lógicamente las señales de celular en las rutas son bastante complicadas, sobre todo en nuestra zona. Pero bueno, no sé si, a ver, lo intentamos una vez más. Federico, ¿vos nos escuchás? No, bueno. Bueno, lo importante creo que tiene que ver con esto, ¿no? Ya se está viajando para disputar la final de los Juegos Evita. Hay una buena cantidad de chicos. Se había planeado esto de que, para que las localidades tengan un poco más de participación, llevar las finales a los pueblos. En este caso, Juan José Paso es el destino para jugar la final del futsal. Son seis equipos. Vamos a estar hablando seguramente al regreso.